Hola City Friends, bienvenidos una vez más a la City Sin Gluten. Yo soy Wata J, para los que no me conocéis, y este es mi canal donde comparto recetas, información y experiencias sin gluten. Para hoy les traigo un pan express con pocos ingredientes y muy en la línea que llevo ahora, porque quiero saber hasta dónde puedo llevarla, sin gluten, a ver, por supuesto, y muy en la línea de sin goma santana o sin psyllium. Si quieres puedes echarle, si lo tienes puedes echarle, pero yo quiero probar hasta dónde puedo llegar con esta fórmula de no echarle ni goma santana ni psyllium. Y bueno, espero que les guste en el vídeo y les explico un poco sobre los errores que he cometido, pero desde el punto de vista de que quería hacer un pan de pita y no quedó un pan de pita como tal. Es un pan express, rápido, muy fácil, que se puede utilizar si necesitas algo ya, ya, ya. Esta sirve muy bien para acompañar las comidas que tienen, que si cremitas y todo esto, está genial. Bueno, comenzamos. Ah, si no estás suscrito, suscríbete. Es rápido, fácil y gratis. Comenzamos agregando 50 gramos de lino de lino de salmolido. Puede ser dorada o puede ser la más negra. 150 gramos de harina de arroz, puede ser sustituida por tigo sarraceno también. Y media cucharadita de sal. Esto para mí es suficiente, pero puedes echarle un poquito más según al gusto. Mezclamos bien y luego vamos a agregar agua. Unos 160 mililitros de agua. Poco a poco, como siempre les digo, poco a poco. Vamos viendo hasta lograr la textura. Y si haces mis recetas, o esta, o alguna de las del canal, comparte conmigo en mis redes sociales. Si lo haces por el Instagram, me llega más rápido la información. Mezclamos todo. Y seguimos vertiendo poco a poco. Ahora, dejo la paleta de cocina y voy a las manos, porque así puedo sentir e integrar mejor la masa. Aquí estoy viendo que todavía le falta un poco de agua, porque ves, todavía le quedan pedacitos de masa que se separan. Así que, agrego un poquitín, pero de poquitín a poquitín. La textura de esta masa, te la voy a mostrar ahora. Es manejable. Y es manejable gracias al lino o la linaza. Ahora le voy a agregar dos o tres cucharadas de aceite vegetal. En este caso aquí, dos. Y la tercera se la agrego al mesón, cuando voy a amasar un poquito. ¿Cuál es el problema de este pan? El pan está muy bien. Quedó muy bien. Pero, mi intención era que quedara como un pan de pita. Que se inflara todo cuando lo llevara a cocinar. ¿Qué pasó? Pero, no tuve en cuenta que la linaza retiene mucho el agua, tiene mucha proteína y hace un poquito más pesado el pan. De repente, un poquitito de levadura hubiera hecho que el pan creciera un poco más. Pero, no tenía tiempo. Necesitaba un pan que fuera rápido al momento. Así que, si le echaba levadura, necesitaba más tiempo. Miren, aquí le estoy echando un poco de aceite. Porque no quiero echarle más harina. Amasamos un ratito, unos 5 minutos. Hasta que tenga la textura que te mostraré a continuación. Y por aquí arriba te sale una tarjeta a unas empanadas deliciosas. Clicas sobre ella y te lleva directamente al vídeo. Pero ahora, quédate conmigo. Miren, esta es la textura que tiene que tener. ¿Ves? Se parece mucho a la masa con gluten. Bastante manejable, bastante lisa. Ahora, hago un rollo y lo pico. Inicialmente, tenía pensado hacer 6 panes pequeñitos. Pero luego, junté los pedazos y terminé haciendo 4 panes. De 100 gramos cada uno. Hacemos una bolita. Aplastamos la bolita y vamos a cerrar, como ya hemos visto en otros vídeos anteriormente. Así, en forma de saco. Luego, vamos cerrando, hacia adentro, vamos metiendo y formando una bolita. Amasamos así, redondeamos y listo. Y esto lo vamos a hacer con todas las masas. Una vez que tengamos listas todas las bolitas, lo que vamos a hacer es aplastarla de nuevo. Y con la ayuda de un rodillo, vamos a darle la forma del pan. Estos movimientos que estoy haciendo nos ayudan a que quede lo más redondo posible. También le he echado en la cimera. Tiene aceite, ¿vale? Miren, este es el grosor y vamos a llevar a cocinar. Inmediatamente, sin levadura. Un pan súper rápido. Con solamente mezclando dos harinas y ya. El que problema vi, que yo quería que quedara con un pan de pita, pero nunca se abombó como si fuera el pan de pita con el que se le hizo el bolsillo. Pero quedó genial, delicioso, comestible. La miga es el otro problema porque le eché, creo, demasiada cantidad de lino y linaza y quedó un poco más húmeda, más pegajosa. Si le reducimos la cantidad de linaza, pues queda más seca. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!